El dinero entregado a los artistas para diversas actividades que realizaría el gobierno se le dejará como un apoyo solidario y se rescinden los contratos, según anunció José Francisco Tony Peñaguaba, encargado del Gabinete de Políticas Sociales del gobierno de Luis Sabinadero. De esa manera, el 2 de diciembre, el presidente Luis Sabinadero remitió al director general de presupuesto, José Rijo, una comunicación para que asilen los fondos por 103 millones 217 mil pesos para el apoyo presupuestario para la contratación de conciertos a la clase artística. Esto partiendo de una propuesta económica que hicimos en base a la tarifa presentada por los intérpretes y agrupaciones. Así, el día 9 de diciembre, se nos informó que esa asignación se había hecho efectiva. De acuerdo a Peñaguaba, en el procedimiento de contratación de artistas definidos como populares, se cumplieron con tres aspectos que atravese la ley. Del procedimiento a seguir, de acuerdo a la ley 340-06 sobre compras y contrataciones para la contratación de artistas, el Gabinete de Política Social cumplió correctamente con las siguientes. 1. El informe pericial que justifica el uso de la excepción en caso de este tipo de contratación. 2. La resolución del comité de compras y contrataciones que trata sobre el uso de la excepción. 3. La certificación de aprobación presupuestaria emitida por la institución. 3. Sin embargo, incumplieron al no publicar oportunamente en el portal transaccional el procedimiento de contratación. 4. En vista de ello, el Gabinete, acogiéndose a la recomendación de la Dirección General de Compras y Contrataciones, procederá a rescindir los contratos suscritos con los artistas y otorgarles estos recursos en calidad y apoyo solidario. 5. Como recomienda la Dirección de Compras y Contrataciones en la persona de su director general, por no haberse completado el procedimiento con la publicación en el portal. 6. Esto a pesar de que entendíamos que una contratación investía el proceso de mayor transparencia y generaba obligaciones contractuales. 6. Pero queremos dejar constancia que muchos de estos artistas han grabado presentaciones musicales que serán transmitidas a todo el pueblo dominicano por los medios masivos y digitales. 7. Y no se quedaron sin su boche los comunicadores y personas públicas que se han hecho eco de esta información y que han denunciado esto como una aberración administrativa. 7. El pasado lunes 14 de diciembre iniciamos la entrega de cheques a los artistas, lo que como saben ha generado reacciones, algunas entendibles, otras que no son más que producto de elucubraciones, la desinformación y las malas intenciones de sectores, tal vez interesados. Yo soy David Ruiz y esto es Gente RD, viva expresión de dominicanidad. Además anunciamos que el Gabinete de Política Social mantendrá este fondo solidario de apoyo disponible para los artistas que lo requieran. Esta decisión no es una solución impuesta ni intenta otra cosa que no sea reiterar nuestro compromiso y de todo el Gabinete de Política Social con la transparencia y la eficiencia, que es y será el norte de la administración que preside Luis Abinader. Los artistas, sean cuales sean sus áreas, al igual que todo el pueblo dominicano, contará con el respaldo del Gabinete de Política Social y de quien les habla. Porque es nuestro deber como institución, tener siempre una mano solidaria a todo el pueblo dominicano. Buenas noches y gracias. Buenas noches y gracias. No tenemos preguntas, el comunicado habla por sí mismo. Gracias, buenas noches. GenteRD.com, viva expresión de dominicanidad. ¡Gracias!